En San Cristóbal, 101.7 FM En la zona norte, 95.7 FM Dos señales, un solo propósito Proclamar la buena nueva al mundo Para la gloria del Dios de Israel Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera piñezado Te doy gracias Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino A la gente sencilla A la gente sencilla ¿De quién podemos nosotros aprender? De la Virgen María ¿Por qué? Porque es sencilla Porque es ¿Cómo se dice? La humildad La humildad característica Bueno, es que el magnífico lo dice Porque el Señor ha visto La humildad de su esclava O sea, Dios ve el corazón Dios ve la humildad Entonces, fíjese San Pablo descubre esto Y escribe en la carta de los Efesios Al capítulo 4 Del 1 al 6 Yo, Pablo Prisionero Por la causa del Señor Tiene un credencial ¿Cuál? Que está sufriendo en la cárcel Que tiene problemas Que tiene Perdió la libertad Que, bueno Todo lo que pueda decir Y entonces, ¿qué? ¿Qué hace? Yo, Pablo Prisionero Por la causa del Señor Los exhorto A que lleven una vida Digna ¿Una vida cómo? Digna Del llamamiento Que han recibido ¿Del qué? Del llamamiento ¿Oyó? Ese catequista Ese laico Esa Esa mamá Que Que tiene ese llamado De ser madre Esa mamá Que puede sacar a ese hijo Y hacer de ese hijo Un gran hombre Una gran mujer Que puede contagiar A ese niño Para que Desde ya Desde su hogar Pueda sentir La La ternura La El dominio De sí misma Atención Mamá Que está escuchando El dominio De sí misma Atención Papá Que está escuchando El dominio De sí mismo Para llevar una vida digna Sean siempre humildes ¿Cómo? Sean siempre humildes Y amables Ah Una Una característica Muy interesante Humildes Y amables La persona Que es capaz De dar una respuesta A una pregunta Indiscreta ¿Y cuándo Son los bautizos aquí? Y la persona Sale de ahí De la misma iglesia Y dice Pues ¿Y no ve el aviso? Dios mío Señor Sean Siempre humildes Y amables Sean Comprensivos Y soportense Mutuamente Soportense Si tenemos El rosario Nosotros vamos a tener Una característica De la Virgen María Nos vamos a contagiar De ser humildes Sean humildes Amables Sean comprensivos Soportense Mutuamente Con amor Esfuércense Esfuércense Por mantenerse Unidos En el Espíritu Con el vínculo De la paz Porque no hay más Que un solo cuerpo Y un solo espíritu Procuren mantenerse En la unidad Que proviene Del Espíritu Santo Dice Dios habla hoy Procuren mantener La unidad Que proviene Del Espíritu Santo Por eso El Espíritu Santo Es quien da Cohesión Al cuerpo O sea Nos une Tenemos que tener Justamente O sea Presente siempre Y creer En esa presencia Que está dentro De cada uno De nosotros Que es la presencia Del Espíritu de Dios Para hacer Dejarlo Cada uno De nosotros Actuar En cada una De nuestras vidas No nos cansaremos De decir Lo que dice El Padre Canta la Mesa Que llevamos Un preso De lujo En cada uno De nuestros corazones Y ese preso Es el Espíritu Santo Porque él está Pero somos nosotros Que no le dejamos Actuar Por eso hay que Dejar actuar El Espíritu Santo Porque él es el que Viene a traernos Esa unidad Procuren mantener La unidad Que proviene Del Espíritu Santo Por medio De la paz Que une A todos ¿Por medio De qué? De la paz Que une A todos Porque la paz Es fruto del Espíritu Y la paz Es quien viene A unirnos Hay un solo cuerpo Y un solo espíritu Así como Dios Los ha llamado A una sola esperanza Así como Dios Los ha llamado A una sola esperanza A una sola ¿Qué? Esperanza Hay un solo Señor Una sola fe Un solo agotismo Hay un solo Dios Y Padre de todos Que está sobre todos Y actúa Por medio De todos Y está En todos Él está En cada uno De nosotros El Dios Que se esconde Hoy por cierto El Salmo En la liturgia De las horas Nos habla Y dice El Dios Que se esconde Dios es el Dios Que se esconde En el corazón De cada uno De nosotros Que es misterio De Dios Yo lo creo Porque el Señor No lo dice A través de su palabra Dice Él nos dice Ese día Comprenderán Que yo estoy En el Padre El Padre Está en mí Y yo en vosotros Entonces quiere decir Eso no lo está diciendo El Señor No es invento de nadie Es el Señor En su palabra Diciéndonos Que Él está En cada uno De nosotros Ese día Comprenderán Que yo estoy En el Padre El Padre Está en mí Y yo en vosotros Entonces Dios Está en cada uno De nosotros Por eso cuando nosotros Maltratamos O le hacemos algo A un hermano ¿A quién estamos Haciéndoselo? Al Señor Porque Él está Dentro de cada uno De nosotros Por eso Poder contemplar Esa presencia Del Señor En cada una De nuestras vidas Tenemos una Una importancia Una manera Oiga De tener Tú decías La unidad En el cuerpo Oiga La unidad En lo que piensa La unidad En lo que habla Y la Unidad En lo que hace Claro Porque no puede haber Divorcio entre lo que Decimos y hacemos Por eso necesitamos Estar En la En unidad En mí mismo Porque yo maltrato No sé corregir Un niño Porque no lo sé corregir O no Porque no sé corregir A un subalterno En el caso De las personas Que tienen Autoridad ¿Por qué? Porque De una vez Con una Con una Rabia Con una cosa Porque eso De la abundancia Del corazón Habla la boca De la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces ¿Qué necesitamos? Entrar en esa En esa manifestación Del Espíritu de Dios Que me va a dar ¿Qué me va a dar El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Dominio de mí mismo Dominio de mí mismo Porque con quién Estoy luchando Conmigo mismo ¿Por qué? Porque no tengo Control de mí Y Hago el mal San Pablo Lo descubrió Dice Hago el mal Que no quiero Y dejo De hacer El bien Que quiero Hago el mal Que no quiero Y dejo De hacer El bien Que quiero ¿Cómo voy a tratar Yo mal A esa persona Que recibe De mí Una instrucción? ¿Cómo voy a tratar Mal A una persona Que está recibiendo Una información? Inclusive Estoy hablándole Mal De mí O le tengo O tengo en el carro Un letrero Que dice Jesucristo es el Señor Y le Y entonces Le he hecho Un insulto A una persona Por un Por una infracción Cornetazo Una cosa de esa Ah Eso Entonces ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo hago yo Para controlarme? ¿Qué necesito? Tener la oración La oración Me va a llevar a mí A tener una experiencia Del dominio de mí mismo Haga la prueba El rosario Te va a ayudar Aprenda a rezar El rosario Y tenga la humildad Mi querido amigo Que me está escuchando De la humildad De juntarse A su esposa Para rezar el rosario Eso Nos cuesta Porque Nos cuesta Pero A medida que nos vamos sintiendo Diferentes Porque vamos teniendo La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Porque la paz No es un sentimiento Ya lo hemos dicho Sino Una persona Y entonces Voy a tener La experiencia Más hermosa De primero Sentirme hijo Voy a tener El gozo De ser hijo Voy a tener La alegría Porque el Espíritu Santo Es el que se manifiesta Con alegría Y voy a tener La paz Porque Cuando yo le pido En el Padre Nuestro Venga a nosotros Tu reino La paz Es Jesús La alegría Es el Espíritu Santo Y el gozo De ser De no sentirme huérfano Ni abandonado Ni pobre Ni miserable No, no Comienzo a tener Una manifestación Sobrenatural Que se me va a ver En mis ojos En mi expresión Porque el cuerpo El cuerpo habla Tenemos gestos Con nuestro cuerpo Que nos dice Cómo estoy En qué onda ando La onda esa Que dicen los muchachos Entonces Cómo llegar A tener Esa experiencia Que de un joven Salga de la boca De un joven Esa expresión Del mundo Que dice Oye Ese profesor Es de buena onda Entonces Esa Esa Manifestación Sobrenatural Que se expresa Con nuestros gestos Y con nuestras palabras Y inclusive Por favor El tono de voz Isidra Claro Es muy importante Por eso dice El Señor En su palabra Dios dice Que les ruego Que se porten Como deben hacerlo Los que han sido Llamados por Dios Les ruego No está diciendo El Señor A través de San Pablo Les ruego Que se porten Como deben hacerlo Los que han sido Llamados por Dios Como lo fueron ustedes Sean humildes Y amables Tengan paciencia Y soportense Tengan que Paciencia Tengan paciencia Y soportense Unos a otros Que somos Como somos De impacientes Nosotros queremos Que los demás Sean como yo Soy No Cada uno Es cada uno Y comete Su cadaunada Pero tenemos Que ser pacientes Justamente Con el otro Con el hermano Yo recuerdo Siempre Había la mamá De un sacerdote De padre Diego Jaramillo Que cuando alguien Quería Era impaciente O venía a hablar mal Del otro hermano Y dice Tranquilo Tranquilo Ese al humor Estará loquito Será por eso Entonces eso O sea Con esa amabilidad Entender que el otro Pues si en un momento dado Tiene un comportamiento Algo le está pasando Algo le está sucediendo O sea No seamos Tan exigentes Y que exigiendan Lo demás Lo que muchas veces Nosotros mismos No damos Entonces les ruego Que se porten Como deben hacerlo Los que han sido Llamados por Dios Como lo fueron ustedes Sean humildes Amables Y tengan paciencia Y soportense Unos a otros Con amor Procuren mantener La unidad Que proviene Del Espíritu Santo Por medio de la paz Que los une A ustedes Procuren mantener La unidad Que proviene Del Espíritu Santo Por medio de la paz Que los une A ustedes A todos ustedes La paz Es signo De esa Y es la realidad Presencia del Señor En cada una De nuestras vidas Mira Lo que dice aquí En el Preciástico 26 Dichoso el esposo De una mujer buena Vivirá el doble Una mujer ejemplar Hace prosperar A su marido Y le alegran Los años de su vida Necesitamos Ser Instrumentos De bendición Para nuestros seres Queridos A las personas Que amamos ¿Por qué nos duele Tanto Las ofensas? Porque vienen De las personas Que uno quiere La persona Que uno ama Tenemos Un tema musical Y volvemos Nuevamente Con ustedes Gracias Un tema Gracias por ver el video.